¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Bueno, le decía que hay tres maneras para mí de defender el closeout. Esta, la primera, es como está en el gráfico, con llegar justo ahí y controlar en uno contra uno. O sea, es el closeout de control. Ese closeout de control es el que hoy tiene mucho que ver con el scouting y con definir ese jugador, como hacen tantos entrenadores, poniendo el semáforo, por ejemplo, el número dos en la que está ahora oficiando de tirador, si es rojo, verde o amarillo, ¿no? En un semáforo, en una charla técnica previa, una semana, donde, bueno, rojo es que lanza muy mal y verde es que lanza muy bien. Bueno, si fuese de acuerdo a qué tipo de tirador, qué porcentaje tiene y cuál es su velocidad de tiro y su rango de tiro, me parece que el closeout de control muchas veces no alcanza. Este es un closeout básico, general, como el closeout madre de todos. Pero a mí me parece que hoy a los muy buenos tiradores hay que pasarse, hay que pasarse en el closeout. Por supuesto que no hacer falta y por supuesto que si este jugador hace una breve finta, un movimiento incluso corporal, algún gesto con la cabeza, puede comerse esa finta y pasar de largo y que sea falta, ¿no? Porque si arrancase para este lado, se le cae encima. Pero me parece que el closeout tibio, básico, en muchas ocasiones no alcanza y cada vez más jugadores y jugadoras arman el lanzamiento arriba de la defensa. Cada vez más jugadores y jugadoras también lanzan a 8 metros. Por lo tanto, con el closeout simple llega. Por eso cuando vemos en la NBA la exageración de algunos jugadores corriendo un closeout y yéndose fuera de la cancha, decimos que animalada, que burrada, ¿cómo van a defender un closeout así? No es eso. Es el temor que hay que genera el tirador. Entonces, ese tirador estudiado, que sabemos que recibe y lanza en su mayor cantidad de decisiones, toma el lanzamiento, que lance con nosotros, para ponerlo bien gráfico, volando al lado nuestro, para que le dificulte el tiro y piense que podemos llegar a hacer algún tipo de tapa, algún tipo de, incluso de full, que piense que le podemos llegar a hacer la falta. Y el tercero, y el tercer concepto para defender el closeout, es exactamente lo mismo en pasarse, es, mejor dicho, es un equilibrio entre hacerlo muy tibio, muy básico, y pasarse largo, que es el que llega a la invitación del uno contra uno. Este jugador recibió y nos pusimos bien arriba, bien arriba de su tiro, bien arriba de su cara, y lo obligamos a que no le quede otra chance que atacar el uno contra uno. Entonces, cuando trabajamos este, sabemos que nuestros jugadores, o un determinado jugador, va a correr así el closeout y que lo más probable es que pierda el uno contra uno. Entonces, creo que es, bueno, interesante desde ahí saber que de una sola manera el closeout, entrenándolo hoy, me parece que no alcanza. Bueno, ahí estaban las situaciones, eran las generales, las que habíamos vivido cuando terminaba, simples generales, ahí estaba yo conociendo a los jugadores, perdón, creo que no, sí, compartí, conociendo a algunos jugadores, y también me parece, esto lo hago válido para lo mismo que hablaba con esas exageraciones que ha tenido en algunos casos el 4 tirador, me parece también que como la tendencia va a que sin tiro de tres puntos no se pueda jugar, prácticamente, ¿no? No es tan lineal eso, pero hay una tendencia muy marcada que no se podría tener en el corto plazo un porcentaje menor al 30% de tres puntos, no se podría, después seguramente va a haber equipos y jugadores que sean la excepción a la regla. Digo, como se estimula tanto el tiro de tres puntos, y por ejemplo, ¿qué hace un jugador cuando tiene una mañana libre? Y dice, mañana voy a venir, le pide la pelota al rutinero o a alguien, y mañana vengo un rato, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser defensa? ¿Va a ir a trabajar, va a ir a trabajar, no sé, pases? Ese día va a lanzar. ¿Y de dónde van a lanzar la gran mayoría? Haciendo mucho y también en el tiro de tres puntos. Y está bien, está muy bien que lo intenten mejorar ese porcentaje. Está perfecto. Pero me parece que nos animamos a correr mejor el closeout a tiradores abiertos porque muchos se han confiado tanto en su tiro que han dejado de romper. ¿Me explico esto? Muchos, no digo que sean todos, pero muchos. Por eso que el closeout tiene que levantar un poco más, tiene que ir a desafiar un poco más. Y eso es lo que trato de, si bien acá en el video no estaba, lo que trato de hacer estos tiempos con el closeout. Bueno, otro concepto es una situación de mismatch general a partir de un pick de lado, jugando la defensa ice, fondo, eso es lo que llamamos ice, y que termine con un cambio a partir de que, no sé, el jugador perimetral atacó. Acá no estaba la agresividad ofensiva para que se provoque el cambio y cambiábamos directo porque así era el drill. Pero lo que deberíamos haber hecho era que, primero, se desmenuce la defensa a fondo y sea a fondo con cambio. Bueno, estimular el mismatch, a que los grandes defiendan jugadores perimetrales agresivos con el traslado y que, al mismo tiempo, los jugadores perimetrales ataquen a esos jugadores grandes, los desafíen y que no quede como una situación donde hay que pasar la bola solamente. En este caso, el mismatch, ahora, a partir de un pick central y la defensa de cambio, es inside, ¿no? Ahí está el jugador número 10, si no me equivoco, sí, 10, cambió en la defensa del pick central y el ataque trianguló, encontró esa ventaja, entonces hay que hacerse cargo y sin la opción de un cambio múltiple de entrada para que, lo mismo que les decía antes, no darle todas las soluciones a los jugadores en pretemporada o en primeras semanas, el mensaje es, bancate ese uno contra uno y esa desventaja. Ahí está el base que teníamos, Esteban Cantanute, argentino, cómo se aguantaba a uno de los jugadores más grandes, obviamente que después no lo pudo detener. Obviamente que siempre va a depender el contexto, ¿no? Para darle alguna indicación. Preferentemente, el pequeño que queda con el grande tiene que ir por delante, el resto del equipo sabe que ese jugador está en desventaja y antes, dependiendo también cuánto tiempo quede de la posesión, ¿no? Por ejemplo, si queda mucho tiempo, ante una rotación y algo que por ahí no puede estar muy bien, viene muy claro, o porque no estuvo trabajado, o porque no, viste que a veces está trabajado, pero no es tan fácil entrar en múltiples, ¿no? De acuerdo a cómo el rival para el equipo y cuán peligrosos son los jugadores que se van soltando. Todos jugamos múltiples, pero a veces no es tan fácil soltar, a veces peor el remedio que la enfermedad. Ante eso, al pequeño le daban falta, falta, que saquen de costado o que hacen en la línea. Se lo remarco mucho, porque se confían los jugadores más pequeños en que, bueno, hacemos el cambio, y bueno, me quedó un juego más grande, ¿qué querés que haga? No puedo más. Me hizo el gol. No, no, no. El gol no te lo haga. Da la falta como último recurso. Y al jugador más grande, lo que le pido a mí es que, dependiendo siempre el contexto que el jugador va a defender, de que se haga responsable de una sola cosa. Para algunos jugadores es que controle un rompimiento y que le dé el tiro, en el mejor de los casos, que se lo dé, cuando hablamos de que se lo dé, no que se lo regale deliberadamente, que lo defienda sin perder ese uno contra uno, o si es muy bueno con el tiro, que suba, que el resto del equipo lo va a ayudar ante un posible rompimiento. O sea, que ahí va a depender de la característica. Pero bueno, yo solamente cambio por urgencia o por estrategia. No me gusta cambiar en el final de posición de 24 segundos. Me parece que todos los equipos están preparados para poder jugar contra esos cambios. Todos los jugadores están preparados para poder jugar contra los últimos 6, 7 segundos que se cambia. Los entrenadores entrenan mucho de esa parte donde yo prefiero no cambiar. Y ahí de acuerdo a lo que por ejemplo tenía con Deportes Castro intenté atrapar. ¿Cuántas veces me salió bien? Me parece que salió muchas más veces mal que bien. Pero intenté decir, bueno, salgamos de la comodidad de cambiar. Y así todo, yo tenía esa orden y a veces los jugadores de la cancha se sentían más cómodos en algún partido que otros. Y bueno, no, dejáme lo, yo cambio. Y cambiaban. Y a veces no hay nada más no hay nada más fuerte en un los entrenadores tenemos que aprender a hacer más partícipe a los jugadores, a las jugadoras. Porque a veces nuestra imposición, nuestra filosofía no es la que mejor se adapta con los recursos humanos que tenemos. nosotros queremos cambiar porque queremos cambiar. Pero a veces no es lo mejor cambiar. A veces nosotros queremos cambiar, lo mejor es cambiar, pero no es lo que más cómodo se siente en los jugadores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos caprichosos? Ah, no, yo quiero cambiar y si no cambiaste, y si no tenés otro en el banco que te puede solucionar todo lo que te solucionan esos dos jugadores. entonces yo creo que cada vez más hay que consensuar características en el profesionalismo y en selecciones. En series menores es distinto porque uno está educando. Entonces, mirá, vamos a hacerlo de esta manera porque vos tenés que aprender, no sé, tres, cuatro, cinco reglas de lo que sea. Y ahí me parece que tenemos que ser inteligentes, los jugadores. los entrenadores durante, la otra vez escuchaba un programa de radio que hace Fabián Pérez que todos no conocen, con Alejandro Pérez, con Marcelo Nogueire que hablaban de por qué los diez mejores entrenadores argentinos no estaban dirigiendo la liga. No sé si alguno lo escuchó o leyó algo en redes sociales. Y Fabián Pérez decía algo que me pareció súper interesante y que no lo había visto yo así. Hace muchísimos años atrás muchísimos años atrás la liga comenzó siendo de los entrenadores. Perdón, la liga comenzó siendo de los jugadores. El entrenador no estaba tan considerado pese a haber creado la liga nacional. Pero los jugadores y eran los jugadores y los equipos. Después pasó, no sé, después de diez años pasó a ser una liga de los entrenadores y los entrenadores dominaban las ligas desde lo táctico con innovaciones, con tendencias que traían de distintos lugares y fue una liga de entrenadores. Hoy es una liga de dirigentes donde los dirigentes cambian, cambian cosas, a veces no consultan a ninguna de las partes. No, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo que hoy creo que y me pareció muy buena esa radiografía que hizo Juan Pérez. Bueno, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, en qué línea de tiempo estamos y cuando fue una liga nuestra y cuando fue una liga esto se yo creo que es transversal. Como en la liga nacional se juega así empieza todo un efecto cascada hacia distintas categorías de primera local, primera amateur, categoría U19, en algunos lugares como hay categoría U21, empieza toda una cascada que se juega así porque se juega en la liga. Entonces, ese momento que tuvo el entrenador hoy ya no lo tiene. o lo tiene a medias o tiene una parte como se quiera leer. Ahí es donde me parece que tenemos que ser inteligentes y no no querer imponer por imponer sino al contrario tratar de consensuar en búsqueda de lo mejor para el equipo. Bien, otra Dí, decime. ¿Me escuchás, Daniel? Te escucho, sí, Daniel. ¿Cómo te va? Bueno, coincido en lo que hoy decías con respecto al tema del 4 y bueno, y todo lo que se está viviendo me parece que lo magnificaron demasiado. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer es la siguiente. ¿Cómo defendés el Dunker en la posición de Dunker del pivot del 5? Después, ¿qué importancia le das en tu trabajo a la defensa múltiple? O sea, ¿qué tiempo, qué porcentaje de la práctica si es que lo haces lo trabajás y de qué forma o qué reglas tenés para la salida de los tiradores? Bien, el Dunker, ¿esto se ve? Sí, sí. ¿Con la bola dónde? A ver, así me parece que va a ser más fácil hablar desde un gráfico que hablar con la bola del lado opuesto, ahí, este jugador ahí, bien. este jugador tiene que tener ese principio que mostraba antes de estar sobre la línea. Sobre el comercial, sobre la regla de Volkan. Exacto, si hubiese un pase ahí, este jugador debería poder interceptarlo, eso es lo que me gusta. disculpen los gráficos es para disculpen los gráficos es para no perder tiempo con detalle de esto, ¿no? Sin perder de vista a su jugador. Claro, sin perder de vista a su jugador acá, o sea, desde esa vez tendríamos que ver una situación más de general, ¿no? Pero este hombre tiene que estar ahí o ahí y por supuesto que al rompimiento, si esto no fuese un pase, y este fuese un rompimiento donde el número uno pierde y el 3 lo pongo arriba, acá, arriba, claro, sí, sí. Bueno, si fuese así, el jugador, bueno, el defensor del 3, tal vez, tiene que estar bien aceptada, acá, acá, este acá, tiene que rotar ahí y al pase, y el 1 al 3. Mirá, me viene, me viene muy bien esta, esta, esta pregunta, porque, si acá hubiese, yo en este caso, en este caso, depende cuánto tiempo estamos trabajando con los mismos jugadores, qué conocimiento tienen entre ellos, de estos, porque acá, una cosa que creo que nos gustaría a todos, es que este hombre salte acá, claro, perfecto, y este, y este salga de ahí, no se disfraza de superhéroe, y empieza a correr, por ejemplo, acá, donde quedó el armador a romper, ¿no? por ejemplo, y después, si este hombre se va, una vez que pasó, se va para acá, por ejemplo, que él lo siga, ¿no? Esto sería, estoy haciendo un dibujo general, ¿no? Eso nos gustaría a todos, pero a veces, yo, si tengo buena, buen tiempo de trabajo con el equipo, me gusta hacer estos, estos tres, pero, ¿qué pasa? te cuento las dos, las dos cosas en el pasado, con Deportes Castro o con algún otro jugador, con algún otro equipo, que esté incluido un extranjero en esa rotación, tenés un quilombo, entonces, por ahí es mejor hacerlo entre dos y no entre tres la rotación, si fuesen los dos nacionales que te hacen eso, porque el extranjero a veces va para donde no tiene que ir, o directamente tenía que ir y no va, ¿me entiendes? Entonces, eso por un lado, a nivel selección, cada jugadora o cada jugador ahora en Chile, viene con la filosofía de su club, de su entrenador, y también es difícil ensamblar todo eso, entonces, si, si está, si tengo mucho tiempo de trabajo con eso, prefiero, eh, sí, que roten los tres, me encanta, y si no es tanto el tiempo, es una rotación cruzada, los, eh, los americanos le llaman X-out, ¿no? a la rotación, esa la, es una rotación entre dos, listo, una X, cruzan los dos, ahí termina, nada de complicarse, y me parece, el término me pareció muy bueno para aplicar donde el equipo sabe que defendemos con X-out, por ejemplo, y que entonces va a implicar algo, y la de tiradores que me decías, eh, bueno, era, la otra era, ¿qué porcentaje le das en la práctica si es que lo haces en determinado tiempo, la defensa múltiple, si le das mucha importancia, y la otra, ¿qué regla tenés para la salida de los tiradores? La salida de tiradores, ¿qué regla tenés? Sí, me gusta, me gusta romper, es lo que más me gusta, pasar, romper, es un seguidor más agresivo, yo, le llamo a las defensas de, de pick directo y de pick indirecto, lo llamo blanco, gris y negro, y esto lo aprendí en un clinic de Andrea Trincheri, que hizo para nada, que le llamaba uno, dos y tres, entonces yo, como hacemos los entrenadores, que nos ponemos a estudiar, a ver cómo hacemos, yo le pongo blanco, gris y negro, en la defensa del pick central, en la defensa del pick directo, blanco es una contención, un suelto, gris es un step, y negro es un trap, vale decir que es a mayor intensidad del color, mayor intensidad defensiva, entonces los jugadores asocian un poco eso, y para defender la salida de tiradores, lo mismo, blanco, ¿qué sería? Vamos a tomar examen, ¿qué sería blanco en mi juego? Es la defensa más, más liviana, tibia, blanco es pasar por el medio, espacio, cortar el tirador, eso sería blanco, gris es pasar seguidor, y negro es pasar rompiendo, ¿vieron? Cuando pasa bien agarrado el tirador, y rompe el bloqueo, entonces blanco, gris y negro, dependiendo siempre de la característica de los tiradores, a mayor peligro del tirador, mayor intensidad defensiva, mayor intensidad de colón, así que es un poco lo mismo. Hay que mirarlo mucho a campazo para aprender. ¿Hay qué? Hay que mirarlo mucho a campazo para aprender cómo salir de las cortinas. Bueno, bueno, una cosa fuera de lo normal. Y antes de esa me has dicho cuál... ¿Qué importancia le das a la defensa múltiple? ¿Cuánto tiempo la trabajás? A mí personalmente me gusta, pero, bueno, obviamente que hay que trabajarla bastante y tiene que estar aceitada porque si no quedas pagando. Lo hago, lo hago, me gusta, lo generalmente los jugadores o las jugadoras mayores vienen ya con un trabajo de otros lados que ya lo tienen, solamente hay que pulir algunos detalles, pero también me parece que las tácticas han avanzado tanto para ir contra los cambios múltiples. una vez jugué contra un equipo que tenía una ofensiva que la llamaban en la interna ellos, ¿no? Tenía, creo que el nombre era una así, con una C, pero era anti, 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 anti-múltiple le decían. Era una jugada anti-múltiple, entre entrador, asistente, que a mí era una jugada anti-múltiple y me pareció buena porque, claro, ahora no me acuerdo, ahora no quiero hablar de algo que no recuerdo, estaban tan abiertos que no te daban la posibilidad de poder revisar un múltiple. Me gusta, pero los primeros dos meses de la temporada no lo entreno, no lo entreno, porque siento, seguramente sea un error mío, siento que estoy induciendo a la solución colectiva a jugadores que necesito que defiendan seis, siete meses ocho meses, ¿me explico? Entonces, prefiero que primero hagan bien lo que tiene que hacer desde el uno contra uno, que si no hay necesidad, no hay múltiple, si no hay necesidad, no hay rotaciones, eso lo tenemos que entender los entrenadores y no porque quede bonito saber de rotaciones, tenemos que entrenarlas. Si no hace falta, no se entrena eso, entrenemos, perdamos el tiempo en entrenar técnica individual antes de entrenar, no sé, tres horas por semana rotación defensiva, mi modo de ver. Bien, estamos, muy bien, estamos con la defensa del pick central y acá esto lo entreno mucho, pasar por arriba pero solo, entrena solo el jugador, el perimetral, tiene que defender sin la ayuda de su compañero, entonces pasa, follow o por arriba, como ellos no estaban acostumbrados, perdíamos todos los uno contra uno, hay un paso, hay un primer paso que no se monta al pick, hay algunos jugadores que pierden el no pick o el reject, como dicen también los americanos, este, este es el no uso el pick, el reject, bueno, entonces yo los invito a que controlen, yo quiero pasar por arriba, ahí pasó muy bien este jugador, entrenamos atacar acá algo parecido al anterior, jugar contra el switch y a los grandes defender, ahí estamos con lo que hablábamos antes de cambiamos, bueno, ahí, buena postura, qué damos, qué no damos, hacia dónde lo invitamos o qué invitamos, si el tiro abierto o el o el rompimiento, entonces estas son algunas situaciones de defender el pick a la bola, no, no, no son las únicas, pero las estimulamos a jugar, entrenando como vimos el primero, pasando por arriba, solo, después podemos defender el step, podemos defender el trap, podemos defender el suelto por arriba, o sea, la regla que después que quisiéramos hacer va a ser válida para poder aplicar si está entrenada, entonces, mensaje de primeros meses, eso suelo hacerlo durante todo el año de todas formas, lo de entrenar así por separado la defensa del pick central, eso casi todo el año, en esos días que les contaba, de lunes, martes, perdón, martes, miro de juez, lo hice y me parece que hay que hacerlo, y por supuesto que faltan algunos otros conceptos, no hay, acá no están todos, cuando hablé de construcción defensiva era tratar de mostrarles distintas cosas que me parecen relevantes para poder hacerla y esto, simple, de poder jugar después y realizar un buen balance defensivo, drills que todos conocemos, pasar por la silla para regresar, el ataque provoca una ventaja, la defensa empieza en una desventaja y debe balancear lo mejor posible, bueno, a partir de una situación de juego cualquiera, soy de los que piensan que el balance defensivo se entrena, en Chile es una liga que se corre mucho y que muchas posesiones se resuelven antes de los 12 segundos, antes de los 12 segundos, ya sea por contraataques puros, por superidad numérica, 3x2 por ejemplo, por pique en transición o por llegar y a un pase ya reventarla o al segundo pase tomar esa decisión. Como se corre mucho, yo ya lo sabía de mi anterior etapa en Chile, el balance defensivo lo entrené incluso muchas veces como después del probado físico como introducción a algún trabajo general, el balance defensivo está y creo que se entrena. Es distinto a a veces dejamos cosas de lado pensando que son temas que no son tan importantes y se dejan de lado, me parece que es importante, así que de 3x3, de 4x4, la gran mayoría de mis entrenamientos siempre que pueda, porque a veces no se puede, me gusta tener 16 jugadores, 12 mínimo, 16 jugadores, no me importa el nivel, en Rocamora han entrenado chicos de 15 años con el equipo de TNA, no me importa el nivel, obviamente lo mejor que pueda jugar un chico de 15 años con lo que sabemos, todo lo que sabemos que le falta, pero prefiero para mantener una buena intensidad en nuestro entrenamiento contar con muchas personas, muchos jugadores y no porque tenga calidad hacer un entrenamiento con 8, con 9 o con 10, me pone muy mal ir a un entrenamiento y no tener 10 jugadores, es algo que no lo puedo dominar, es un error mío, entonces cada vez que llego a un lugar ese es el trabajo que los hemos seguido, cada vez que llego a un lugar estimulo a que los jugadores jóvenes participen del entrenamiento con el primer equipo, por supuesto que después tienen que estudiar, no siempre pueden, pero me parece en la selección de Chile para la ventana en una situación particular porque los jugadores los tenés muy poco tiempo, fueron 5 días a 8 jugadores y 48 horas a los 12 jugadores porque venían de Alemania, España, Estados Unidos y Argentina, algunos, los tuvimos muy poco tiempo, para esos primeros 7, 8 jugadores que empezaron citamos 10 U19, 10 U19, no, 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 era febrero, nos estaban estudiando, los de Santiago, nos citamos de todo el país, era también para facilitar un poco la logística, pero en tener 15 jugadores, 14 jugadores, no, 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 no lo veo de transporte, bueno, esto después desemboca en lo que hace muchos años que trato de hacer, de poder saltar y cambiar, que obviamente es motivo de otra charla, pero esto, todos estos conceptos los hago con otros más, acá faltó salida de tiradores, faltó defensa del grande, alguna, algún cross screen que reciba al grande, o alguna diagonal, bueno, faltan un montón de conceptos, en líneas geniales, esto lo entreno mucho y ese ABC del control del uno contra uno, la línea de pase, el box, acá falta el box out también, lo entreno mucho, esas cosas primero y el mensaje arreglate solo, no dependas de lo colectivo para poder disimular lo que vos no podés hacer individualmente, eso es para los consagrados, para jugadores o jugadoras ultra consagrados, que bueno, le disim, los mejores, los mejores y las mejores son los principales responsables defensivos de mi equipo, yo tenía en la selección argentina, y acá no me gusta a veces dar nombres, pero es lo más drástico para poder hacer, Macarena Roser y Melissa Greter, a mi criterio eran dos mejores jugadores argentinos de los últimos 5 o 6 años por lo menos, las dos mejores defensoras del equipo, o dos de las mejores defensoras del equipo, las mejores defensoras por ahí, Ormela Santana una gran defensora, Vicky Sorrento una gran defensora, pero la primera línea para subir la defensa de todos, no había que pedirle por favor a esas dos jugadoras que andar arriba, subir, defender, me explico y me pasa ahora con Chile que tengo a Franco Morales como armador, lo mismo, los mejores son buenos defensores, no, no, no está más esa época de que yo solo ataco y que los demás defiendan para pasármela a mí, eso por suerte cambió. Bueno, ahí queda un minuto 40, les quiero agradecer, creo que todos tienen mis contactos, mis redes, ahí cualquier cosa siempre a disposición, me gusta hablar de básquet, me gusta debatir y cambiar ideas, así que lo que necesiten estoy para para ayudarlo, ojalá puedan seguir cuidándose pronto volver y nada, quedo abierto, no sé si hay alguna pregunta final o si no agradecerles por su tiempo y por el respeto de la charla. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Último minuto sale, creo que se va a terminar cortando. Cristian, de parte de la Federación obviamente muchísimas gracias, ya es la segunda vez que te tenemos en Instagram, Zoom, así que sumamente agradecido, siempre a predisposición y bueno, un placer realmente para nosotros poder contar con vos como para todos los profes, así que bueno, haberte tenido tanto ya la segunda vez y que no hayas tenido ningún problema, obviamente siempre siempre concepto para quedarse aprendiendo, así que bueno, muchísimas gracias y obviamente